Mi experiencia de este viaje superó totalmente las expectativas que tenía, intentaba no hacerme expectativas. Mi sueño era venir a los Himalayas, pero nunca creí que fuera tan espectacular. Las montañas, los paisajes uno los puede ver en imágenes, pero lo que se siente transitando estos lugares es paz, inmensidad y es algo que se va quedando adentro nuestro. Y creo que a medida que vamos caminando, así como nos tenemos que ir cambiando de ropa y despojando de ropa, nos vamos despojando como de capas, creencias, limitaciones y cada vez vamos creciendo más. Creo que me voy más inmensa de este viaje. No es solamente la belleza de las montañas, es la belleza de la cultura, la belleza de la gente. En cada lugar del camino nos fuimos encontrando con historias inspiradoras, pura motivación, pura luz que ojalá sirva para poderlo trasladar cuando lleguemos a Uruguay a nuestra gente. Básicamente eso. El viaje en una palabra. Iluminación. Sí